A partir de ahora en Antioquia está restringido el consumo de sustancias psicoactivas en zonas públicas. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, hizo público hoy el decreto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos y que son usados por niños, niñas y adolescentes. Para ampliar los detalles establecemos contacto a esta hora con Diana Jaramillo. Diana, buenas noches. ¿Dónde se encuentra y cuáles son esos detalles que nos tiene? La escuchamos, buenas noches. Sandra, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes y para todos nuestros televidentes. Nosotros a esta hora los saludamos desde el Parque Bicentenario, ubicado en el centro oriente de la capital antioquia. En este lugar funciona el Museo Casa de la Memoria y tiene un amplio espacio para la distracción de familias enteras. Pero, ¿qué pasa en este lugar? Muchas familias denuncian y tienen una gran preocupación porque algunos de estos espacios están siendo muy mal utilizados por grupos de jóvenes quienes los utilizan para el consumo de sustancias psicoactivas, lo que impide que los niños vengan a hacer uso de estos espacios o que, como escuchamos por acá, algunas personas vengan a practicar sus instrumentos musicales o artísticos. Las familias no pueden hacer un uso de él porque todos los espacios muchas veces están siendo utilizados por jóvenes quienes consumen sustancias alucinógenas. Y precisamente para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en las últimas horas se expidió un decreto que restringe el consumo de este tipo de sustancias en espacios públicos que son usados por los menores de edad. Esta norma aplica en diferentes horarios. Veamos la nota. Según el mandatario, se hace necesario debido a que recientemente un fallo de la Corte Constitucional tumbó la prohibición contemplada en el Código de Policía que prohibía el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas en espacios públicos. Por eso, advierte que el espacio público debe ser para educar, no para pervertir. Defender el espacio público, porque el espacio público es de todos. Las sanciones serán aplicadas de acuerdo con lo establecido en el Código de Policía. Es decir, quien sea sorprendido infringiendo la norma deberá pagar 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, pero si es reiterativa la violación a la norma, la sanción llegará a los 32 salarios. La mora en el pago puede además convertirse en sanción social. Eso no solamente tiene intereses, sino que nosotros de acuerdo a la ley queremos hacer una lista de morosos en el departamento de Antioquia y queremos hacerla pública. El decreto comenzó a regir de inmediato en Medellín y en los otros 124 municipios del departamento. Será la Policía Nacional la encargada de hacer cumplir esta norma e impartir las sanciones respectivas. Pues mire, es que precisamente este decreto establece como una especie de pico y placa en unos horarios establecidos en los cuales no es posible consumir sustancias alucinógenas en estos espacios. ¿Cuáles son esos lugares y cuáles son los horarios? Sandra Valencia nos tiene detalles. Diana, antes de regresar con usted, sí señora, vamos a revisar juntas y con los televidentes porque precisamente este decreto que restringe el consumo de sustancias psicoactivas en esos espacios públicos de uso cotidiano de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio antioqueño, contempla algunas características en horarios. Eso sí, dependiendo de las características de los espacios públicos. Miremos la dinámica. Entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, la restricción operará 100 metros a la redonda de establecimientos educativos, particularmente en instituciones de buen comienzo, preescolar, básica, media y atención, porque también no solo son las instituciones educativas, los parques públicos de todos los municipios y los escenarios deportivos entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Y también hay otros lugares, en este caso alrededor de las bibliotecas, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Y atención porque serán 50 metros a la redonda de todas estas bibliotecas públicas y privadas. Y para las ciclovías también hay restricción. El horario de esta restricción de consumo de sustancias psicoactivas será entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche en las ciclovías. Esos son los horarios restringidos para el consumo de sustancias psicoactivas de acuerdo a los lugares señalados. Pero volvamos con Diana Jaramillo, que nos tiene esas reacciones de los ciudadanos. Diana, ¿cómo ha reaccionado la gente? Usted que está allí en contacto con ellos. Volvemos con usted. Mire, y es que en Teleantioquia Noticias salimos a esos parques y esas zonas aledañas de los colegios que menciona el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en este decreto expedido en la mañana de hoy. Hablamos no solamente con los jóvenes, sino con los padres de familia y también con los niños. Todos ellos aplaudieron esta medida. Proteger los parques, escenarios deportivos y sobre todo las instituciones educativas es el objetivo del gobernador. Y aquí en Boston encontramos un ejemplo de la preocupación del gobernador. Está en la institución educativa y a solo metros está el parque público, donde los niños se ven expuestos al consumo de alucinógenos. En muchas ocasiones, además queda cerquita el bicentenario, entonces por eso, y ahí es el parque donde más fuman. Los padres de familia fueron los primeros en aplaudir el decreto. Uno sabe que de todas maneras encuentra personas indeseables que les quieren entregar droga a nuestros muchachos y nosotros no queremos eso para ellos. Nos ayuda con los muchachos, el libre saludo, la personalidad de los que no consumen. En el sector de la ladera, por ejemplo, la problemática es evidente. Los parques infantiles de los senderos ecológicos lucen vacíos. Y estos senderos que se supone son el pulmón verde de todos, ahora solo son utilizados por unos pocos. Me parece que sería un decreto súper bueno, porque entonces la gente ya va a estar más limitada a estar en los parques donde van niños y gente mayor de edad a hacer deporte. Ya ellos no van a poder consumir. Aunque también hay voces en contra, por el momento en las calles queda claro que aunque la Corte Constitucional permitió el consumo de alucinógenos en espacios públicos, prima el respeto y por eso los ciudadanos alzaron su voz en apoyo al decreto expedido por el gobernador. Bueno y sigamos revisando más reacciones porque nosotros también hablamos con concejales de Medellín y con diputados del departamento de Antioquia. Todos ellos respaldaron este decreto firmado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Ellos manifiestan que deben prevalecer los derechos de los niños por encima de la libre personalidad que le da pues una prevalencia la Corte Constitucional. El decreto firmado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, es un ejemplo para los demás gobernantes del país, aseguran diputados del departamento y concejales de Medellín. Se busca, según los corporados, establecer espacios seguros, libres de drogas para los menores antioqueños. Resaltar como este decreto por parte del gobernador de Antioquia lo que busca es tener espacios públicos, deportivos, recreativos, donde estén niños, niñas y adolescentes pues totalmente libres del consumo de drogas o sustancias psicoactivas. Reiteraron que es mucho más importante la protección de los niños y adolescentes que la determinación de la Corte Constitucional. Mundialmente los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier derecho y el derecho a la libre personalidad no puede prevalecer por encima de los derechos de los niños en ningún momento. Concejales y diputados hicieron un llamado para que más adelante los horarios se extiendan y que la restricción se mantenga a las 24 horas del día. Son entonces 16 salarios mínimos la sanción que establece este decreto, 16 salarios mínimos legales vigentes diarios. Si una persona reiterativa ya se sube a 32 y si las personas no cancelan, ¿qué va a pasar? Van a ser expuestas en una lista pública. La información que ha entregado el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y ese decreto comienza a funcionar a partir de esta noche, a partir de hoy. En la información que tenemos por el momento, sigan ustedes con más en estudio. Muy buenas noches. Jorge, importante recordarles a ustedes, esta primera restricción de la que se habla en espacios públicos, especialmente en los parques, va desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche. 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esta restricción es importante tenerla presente, dado que es entonces el decreto que se confirma hoy por parte del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y que definitivamente restringe el uso de sustancias psicoactivas en la ciudad de Medellín y también en el departamento de Antioquia. ¡Gracias!